El tema de hoy, vamos a hablar de Jesús en el Gexemaní. Es, hermanos, antes de ir a los versículos, es algo que no puedo explicarles, hermanos, porque en esa noche donde Jesús, en el Gexemaní, podemos ver cómo Jesús sufrió. Es algo triste, hermanos, pero al mismo tiempo es algo maravilloso donde Jesús se levanta en victoria. Hermanos míos, hay mucho misterio, hermanos. Yo no puedo entender, hermanos, cómo Jesús, siendo hombre y al mismo tiempo siendo Dios, no mezcló su divinidad, hermanos. Ahora, hermanos, si me acompañan, por favor. Y todos, hermanos, vamos a leer. En San Mateo, capítulo 26, los versos 36 al 46. Y si lo tienen, me dicen un amén, hermanos. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, en el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Gexemaní. Y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto, y que voy allí y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el 40 dice, Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En el 43 dice, Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, Durmió, perdón, Dormir ya y descansar. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve y se acerca el que me entrega. Gloria al Señor, hermanos. Hermanos míos, El contexto de este pasaje es que Jesús había tenido una comida. Nosotros la conocemos como la Santa Cena. Y de acuerdo a la Palabra de Dios, podemos ver que esa cena fue una cena un poco tensa, donde Jesús le dice a Judas que lo iba a traicionar. Pero también en esa cena, Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar. Pero también en esa cena, le dice a todos sus discípulos que lo iban a abandonar a él. Como podemos ver, hermanos, esta cena tuvo de todo. Pero también en esta cena, se participó de la comunión, hermanos. Y Jesús se está preparando para tener su noche más difícil en su vida, hermanos. Y la noche más difícil que tuvo Jesús en su vida fue en el Gexemaní. Sin lugar a duda, hermanos, fue en el Gexemaní. Ahora bien, hermanos, podemos ver a Jesús ahí está Jesús en su noche más difícil. Podemos ver a Jesús sintiendo el peso de la muerte en su cuerpo. Jesús no solamente, hermanos, estaba pasando por una tristeza o una angustia sino que Jesús no solamente tenía un tiempo de desánimo sino que Jesús literalmente, hermanos, su alma dice la palabra que estaba tan, pero tan afligida hasta la muerte, hermanos. hermanos, podemos ver cuando Jesús le dice a su Padre, Padre, pase de mí esta copa. Hermanos míos, aquí Jesús no se está refiriendo a la cruz porque muchos piensan que Jesús le está diciendo Padre, no quiero ir a la cruz porque más adelante podemos ver en San Juan 18-11 cuando Jesús es tomado por los soldados romanos, Pedro saca la espada y Jesús le dice Pedro, mete tu espada en su vaina y nota esta frase hermanos, en medio de esta frase hay un signo de interrogación, un signo de pregunta no un signo de exclamación y dice así, Pedro, mete tu espada en la vaina, aquí va hermano, la copa que el Padre me ha dado, aquí va la pregunta, ¿no la debe ver? hermanos míos, Cristo, nuestro Señor Él sabía Él sabía desde pequeño, desde que tuvo uso de la razón, desde que tuvo conciencia, Él sabía que era Hijo de Dios, Jesús sabía la fecha, la hora, el día, Él sabía quienes le iban a entregar, Jesús sabía que iba a ir a la cruz, que iba a morir, Jesús sabía también que iba a resucitar el tercer día, Jesús sabía que se iba a levantar con gloria y poder hermanos, Jesús, Él lo sabía todo hermanos, ahora bien, cuando Jesús dice, Padre, que de mí pase esta copa si es posible, hermanos míos, aquí Jesús se está refiriendo no a la cruz, se está refiriendo esa noche, lo que su cuerpo, lo que su alma estaba sintiendo esa noche, hermanos míos, Jesús, Jesús, es, y fue, un ser maravilloso, un ser santo, un ser puro, sin mancha, sin contaminación, sin arrugas, Él nunca pecó, podemos ver a Jesús hermanos, cuando todo el pecado de la humanidad cayó en Él, todo ese infierno cayó en Él, podemos ver que es un ser que aborrecía la maldad, que aborrecía el pecado, pero ese día, hermanos, todo el pecado, toda la maldad de la humanidad cayó en Él, cómo se sentía Jesús, se sentía avergonzado, y aparte de eso, hermanos, Él nunca se había separado de su Padre, pero Él iba a experimentar esa separación entre el Padre y el Hijo, y no solamente, dice la Palabra de Dios, que en esa copa iba a caer la ira del Padre, hermanos, que la ira del Padre iba a caer en Jesús, podemos ver a Jesús cómo estaba esa noche, hermanos, nunca había experimentado eso Jesús, ahora bien, hermanos, miremos el lugar donde Jesús estaba, estaba en el monte de Gexemaní, también se le conoce como el monte de los olivos, y Jesús solía ir a orar ahí, la palabra Gexemaní significa prensa de aceite, cuando se tritura el aceite, hermanos, el proceso, ¿en qué consiste? ¿Qué es esto? Primero se tritura las olivas, y en segundo lugar, ya trituradas las olivas, se toma, en un paquete completo, y luego, se pone en una piedra, y una madera, para empezar a oprimirlas, primero, se tritura, y luego se oprime, y el primer aceite, hermanos, pero de este proceso, hermanos, tres veces, se trituraban las olivas, y tres veces, se oprimían las olivas, y no se oprimían las olivas, y no se oprimían el aceite, que salía de las olivas, el primer aceite, era un aceite, era un aceite, un aceite, con un aroma increíble, hermanos, y que por ley, le pertenecía a Dios, lo usaban para el templo, era cosa sagrada para Dios, la segunda porción, era, no tan buena, es decir, no tan excelente como la primera cosecha, pero esa se usaba, hermanos, para las especies aromáticas, para los perfumes, y la tercera cosecha, era lo que quedaba, y esa se usaba para las lámparas, porque era de, un poco, de baja calidad, porque era de baja calidad, entonces, hermanos míos, tres veces, se trituraban las olivas, y tres veces, se oprimían las olivas, no es casualidad, que Jesús, oró en el Hexamaní, donde se trituraban las olivas, donde se oprimieron las olivas, Jesús oró, tres veces, esto nos quiere decir, hermanos, que ese olivo, era Jesús, siendo triturado, siendo oprimido esa noche, hermanos, hermanos míos, vamos a ver tres cosas, que Jesús hizo en su Hexamaní, ahora bien hermanos, nuestros Hexamaní, no se comparan, con los de Jesús, el sufrimiento, que Jesús, pasó, que tuvo, no es un sufrimiento, que nosotros, jamás, nunca vamos a experimentar, hermanos, jamás hermanos, la pregunta es, y no levante la mano, hermano, ¿cuántos han pasado por un Hexamaní? ¿cuántos han sido triturados, oprimidos, por la vida? ¿cuántos han pasado por momentos de adversidad? ¿cuántos hoy sienten que están pasando por un Hexamaní? tres cosas grandiosas hizo Jesús para pasar la prensa de aceite, para salir victorioso de ese lugar, porque hermano mío, quiero declarar hoy en el nombre de Jesús, que así como Jesús pasó victorioso, así también nosotros vamos a pasar victorioso del momento que estamos viviendo, hermanos, amén hermanos, ¿alguien puede creer esta palabra, hermanos? ¿alguien puede recibir esta palabra porque la palabra de Dios dice en San Juan 1633, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo, hermanos míos, si Jesús venció al mundo, también nosotros venceremos al mundo en Cristo Jesús, porque escrito está hermanos, Romanos 837 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hermanos míos, en Cristo Jesús siempre nos va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, amén hermanos, ahora bien hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, lo primero que Jesús fue orar al Padre y oró así, Padre mío, ¿qué dijo hermanos? Padre, lo primero que Jesús hizo en los momentos difíciles fue correr a su Padre, la prioridad de Jesús en su vida fue la comunión con su Padre, la prioridad de Jesús en su vida fue la intimidad con su Padre, es más, hermanos míos, la llave del éxito de su ministerio de Jesús fue la relación que tuvo con su Padre, hermanos míos, hermanos míos, los discípulos le decían al Señor, 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 enséñanos, los discípulos no le decían, Señor, enséñanos a libertar del cautivo, enséñanos a sanar a los enfermos o enséñanos a hacer milagros, no, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, porque los discípulos se quedaban maravillados, hermanos, como Jesús hablaba con el Padre, hermanos míos, el Padre estuvo con Jesús desde siempre, por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, dice que el cielo se abrió y una voz se escuchó y dijo, ese es mi niño, ese es mi hijo amado, en él yo tengo complacencia, hermanos míos, el Padre siempre estuvo con Jesús en los momentos más exitosos de la vida de Jesús, lo podemos ver, el Padre está con Jesús y Jesús le dice a sus discípulos, yo vi caer a Satanás como un rayo, también, cuando los 70 discípulos vuelven regresan, vienen con buenas noticias, gozosos, contentos, y dicen, Señor, hemos libertado a los cautivos, hemos sanado a los enfermos, y aún los demonios se sujetan en tu nombre, hermanos míos, y Jesús se alegró y el Padre estaba con Jesús hermanos, hermanos míos, también el Padre estaba en ese lugar, en esa noche, cuando Jesús estaba siendo triturado y oprimido hermanos, pero hoy vengo a decirles en el nombre de Jesús que tu Padre, que nuestro Padre celestial siempre estará con nosotros, así dice la palabra hermanos, segunda de Timoteo capítulo 2 el verso 33, el Padre permanece firme, fiel, fijo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo, somos nosotros quienes nos alejamos del Padre, hermanos, tenemos que entender que el primer recurso y la primera fuente de nosotros que tenemos cuando vienen los momentos difíciles es nuestro Padre celestial, la pregunta es ¿a quién corremos cuando tenemos problemas difíciles, hermanos? a nuestros padres biológicos, a nuestras amistades, hay algunos que se deprimen, hay algunos que se angustian, hay algunos que no quieren llamar, no quieren llamar a nadie, pero está bien hermanos, que se cierren en los momentos difíciles, está bien que no queremos hablar con nadie, pero por favor hermanos, no nos callemos delante de nuestro Padre celestial, no nos callemos delante de nuestro Padre celestial, corramos a nuestro Padre celestial, hermanos, Padre, ¿cómo Jesús construyó esa relación con su Padre? ¿y qué podemos ver en esa oración que Jesús hizo en esa noche en el Gexemaní? lo primero que Jesús le dice a su Padre, Papá, si es posible pasa de mí esta copa, en otras palabras, Jesús le está demostrando a su Padre que era débil, que era carne, que era humano, y como humano, y como carne, necesitaba fortalecerse en su Padre, hermanos, alguien tiene que escuchar esta palabra, hermanos, se vale que oremos a Dios y que le digamos, me siento triste, tengo temor, me siento frágil, se vale que le digamos a Dios que estoy angustiado, se vale que le digamos a Dios que estoy deprimido, se vale que le digamos a Dios cómo se siente en nuestro corazón, se vale que le digamos a Dios por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, hermanos míos, eso se llama confianza, eso se llama confianza, hermanos, y gloria al Señor, hermanos, Jesús construyó una relación con su Padre en medio de los tiempos difíciles, porque tenía confianza con su papá, con su padre, esta palabra es para ustedes, hermanos, hermanos, Romanos 8 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, si no habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, hermanos míos, Abba Padre, es un lenguaje sencillo, que significa papito, que significa papito, y papito es paternidad, hermanos, voy a poner un ejemplo, hermanos, podemos ver a Jesús, Jesús en su noche más difícil, él se postra delante de su padre, y dice así, papito, papito, si es posible, pasa de mí esta copa, diga conmigo confianza, confianza hermanos, hermanos míos, cuando nosotros oremos a Dios, dígale papito, dígale Abba Padre, estoy siendo triturado, estoy siendo oprimido, siento desfallecer, porque sé que no me vas a rechazar, porque te tengo confianza, porque usted es mi padre, usted es mi padre, no por lo que yo hago, usted es mi padre, porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz, por mí, para que yo pudiera ser su hijo, eso es confianza, hermanos, eso es confianza, diga conmigo confianza, podemos ver a Jesús, como Jesús se fortaleció en su padre, y fue en el temor a Dios, lo primero que Jesús dice, papá, papá, papito, papito, si es posible, pasa de mí esta copa, me estoy muriendo, me siento como un niño, siento desfallecer, mas sin embargo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, hermanos míos, eso me habla de que Jesús, aún en medio de su hexamaní, tuvo temor de Dios, hermanos, mire como Jesús combina estas dos cosas, hermanos, porque la confianza no significa dejar de tener temor de Dios, hermanos, hoy en día, se predica mucho de confianza, pero poco de temor a Dios, hermanos míos, Jesús, aún siendo el hijo de Dios, aún siendo Dios, tuvo temor de su papá, hermanos míos, miedo, no es temor de Dios, temor de Dios no es miedo, hermanos, temor de Dios es honra, respeta, reverencia, hermanos, escuche esto, hermanos, temor a Dios no es miedo a vivir con Dios, es miedo a vivir sin Él, repito, temor a Dios no es miedo a vivir con Dios, es miedo a vivir sin Él, si me acompañan por favor hermanos a Hebreos capítulo 5 el verso 7 aquí vemos como Jesús desarrolló un alto grado de temor con su papá si lo tienen hermanos perdón me dicen amén y dice así y Cristo en los días de su carne es decir cuando era hombre ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas ahí se está refiriendo en el gexemaní lo que está pasando esa noche ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte fue oído a que a causa de que hermanos de su temor reverente hermanos ahora bien hermanos presten mucha atención hermanos dice la palabra de Dios que Jesús fue oído por su temor reverente cuál fue la oración que Jesús hizo padre si es posible pase de mí esta copa y dice la palabra que Dios le respondió si nosotros pensamos que la copa era la cruz no fue la cruz porque Dios ahí le respondió la oración hermanos ahora bien hermanos la pregunta la por qué el padre escuchó la oración de Jesús por su temor reverente porque Jesús tuvo respeto honra reverencia aún en medio de sus dificultades hermanos porque aún en medio de sus momentos difíciles Jesús no dejó de amar no dejó de respetar a su papá saben hermanos por qué hemos perdido la comunión íntima con Dios primero porque perdimos el temor de Dios note algo hermanos lo primero que el enemigo quiere que hagamos en los momentos difíciles es que perdamos el temor a Dios es que empecemos a maldecir es que empecemos a maldecir a otros es que empecemos a negar la fe es que empecemos a encendernos en ira y cuando eso pasa hermanos nosotros perdemos ejemplo podemos ver la historia de Job todos lo conocemos hermanos Satanás le dice a Dios quítale todo lo que él tiene y verás como él maldice en tu propia cara y Dios le dice dale hazlo porque yo sé de qué cobre está ese Job él me ama él me respeta él me teme y aunque esté en su gexemaní él nunca me va a maldecir porque él me ama a mí hermanos míos muchos cristianos lo primero que hacen muchos cristianos cuando comienzan los problemas las situaciones difíciles muchos creyentes lo primero que hacen cuando comienzan los momentos difíciles muchos hijos de Dios lo primero que hacen cuando comienzan los momentos difíciles es negar la fe y dejar la iglesia hermanos y justo eso es lo primero que no debemos de hacer hermanos hermanos en el nombre de Jesús déjame decirle no importa lo que estemos pidiendo ama a Dios y vive para él porque vale la pena hermanos hermanos no importa si tus familiares te maldicen no importa si está enfermedad o si vienen nuevas enfermedades no importa si el mundo se está cayendo a pedazos alrededor de nosotros jamemos a Dios y vivamos para él porque vale la pena hermanos porque vale la pena hermanos quien vive hermanos aleluya hermanos todas las glories para el Señor la segunda copa perdón la segunda cosa importante que Jesús hizo en el huerto de Jexamaní fue que aprendió a obedecer la pregunta es como sabemos que Jesús aprendió a obedecer cuando le dijo al Padre Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya si me acompañan hermanos por favor a Hebreos capítulo 5 el verso 8 Hebreos 5 el verso 8 dice así y aunque era hijo es decir a Jesús por lo que padeció o sufrió aprendió la obediencia pregunta como aprendió la obediencia a Jesús por lo que conoció por lo que padeció por lo que sufrió en los momentos difíciles que nos vienen a nuestras vidas nosotros pensamos que muchas veces vienen del diablo pero muchas veces vienen de parte de Dios ¿y para qué hermanos? para enseñarnos la obediencia si no hubiera padecimiento no obedeciéramos hermanos cuando no aprendemos la obediencia buscamos siempre otro culpable para echarle la culpa a nuestros momentos difíciles y hay muchos creyentes que son especialistas que le echan la culpa al diablo de todo lo que le pasa hermanos míos lo que tenemos que hacer en los momentos difíciles la primera pregunta que tenemos que hacer es Señor ¿qué me quieres enseñar? dejemos de andar buscando culpables por lo que nos pasa lo primero que tenemos que hacer es pararnos y humillarnos delante del Dios y decirle Padre que no sea mi voluntad sino la tuya y Dios va a revelar lo que nos está pasando las causas los motivos de ese momento difícil que estamos viviendo hermanos hermanos míos muchas veces usamos la guerra espiritual como pretexto para no obedecer somos buenos para atar para reprender pero no somos buenos para obedecer hermanos el Señor nos está diciendo si tan solo me obedecieras si tan solo me permitieras que te enseñen este tiempo que tienes que dejar esa altivez ese orgullo esa arrogancia esa ira ese celo ese enojo si te rendieras delante de mí dice la palabra someteos someteos a Dios someteos a Dios resistir resistir al diablo resistir al diablo y él unirá de vosotros hermanos míos ciertamente hay momentos para atar y reprender pero también hay momentos para la obediencia un ejemplo claro lo tenemos hermanos en Israel fue fue una experiencia que iba a durar 40 días se demoraron 40 años porque no aprendieron la obediencia hermanos hay gente que se mantiene en el mismo hoyo hermanos míos ¿cuántos años hermanos míos queremos estar en ese mismo hoyo? y la pregunta es ¿por qué estamos ahí? porque no aprendemos a obedecer porque no soltamos esa relación hermanos porque no soltamos ese vicio porque no soltamos esos malos hábitos que nos tienen esclavizado y por ende vienen los momentos difíciles hermanos míos en el nombre de Jesús salgamos de nuestro gexemaní salgamos de nuestra prueba a través de la obediencia solo obedezcamos y por ende veremos la gloria de Dios solo obedezcamos y veremos que el Señor nos va a llevar de victoria en victoria ahora hermanos la tercera cosa importante que Jesús hizo en su gexemaní recopilando hermanos lo primero que Jesús hizo en su gexemaní fue correr a su padre segundo lugar aprendió la obediencia tercer lugar se alineó a la voluntad de Dios notemos algo hermanos no es que Jesús estaba desalineado no es que Jesús estaba rebelde pero en su carne estaba sintiendo desfallecer dijo Señor necesito fuerzas para alinearme con la asignación que me diste hermanos míos Dios usa los momentos difíciles para alinearnos a la voluntad de Él saben hermanos muchas de las cosas que nos pasan Dios nos dice vengan hacia acá necesito que se alineen han estado muy distraídos como ese pastor que agarra a la oveja descarriada con su vara y su callado con su vara le da en una patita y nos suele y Dios dice no que no y venga hacia acá y lo trae alrededor hermanos hermanos cosas que están pasando en nuestras vidas Dios las usará para realinarnos a la voluntad de Él hermanos despertemos 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 hermanos porque en los momentos difíciles nosotros pensamos que el enemigo se ha levantado porque nosotros pensamos que la gente no nos entiende pero es Dios quien quiere trabajar con nosotros hermanos voy a concluir hermanos con un ejemplo hermano este es un vaso con agua a lo mejor pensar que tanto pesará unas 3 onzas 5 onzas el peso no importa hermano sino el tiempo de que yo lo sujete puede pasar un minuto y no pasa nada puede pasar una hora y mi brazo empezará a doler puede pasar todo un día entonces mi brazo dolerá y se paralizará pero podemos ver que la cantidad no ha cambiado sino el tiempo que lo he sujetado así es hermanos las angustias las aflicciones la depresión las enfermedades las preocupaciones es como este vaso si nosotros pensamos en eso en un rato no va a pasar mucho pero si pensamos más en eso va a comenzar a doler a doler y si pensamos por todo un día nos va a incapacitar para que nosotros no podamos hacer cualquier cosa hermanos recordemos hermanos soltar ese vaso soltemos ese vaso hermanos porque hace más de dos mil años vino un ser maravilloso un ser extraordinario sin manchas sin pecado sin arrugas él tomó nuestros pecados él murió por nosotros en esa cruz él dio su vida en esa cruz para que ahora nosotros seamos libres de toda maldición para que ahora tengamos acceso directo hacia el trono de la gracia para que ahora tengamos esa comunión esa relación íntima con el padre para que ahora tengamos vida y vida abundante y vida eterna hermanos y hoy nos dice ese ser maravilloso en su palabra primera de pedro capítulo 5 el verso 7 dice echa toda ansiedad es decir que echemos toda carga toda angustia toda aflicción que él la tomará y tendrá cuidado de nosotros amén hermanos oremos hermanos 3 3 ¡Gracias!